Aplausos Espero que hayan tomado café doble para estar bien despiertos. Habrá encontrado también que el título de la conferencia es humilde, ¿hacia dónde va la humanidad? Eso me recuerda la historia de una niña que está dibujando y se acerca a su madre y le pregunta «Oye, James, ¿qué estás dibujando?» Y la niña dice «Pues estoy dibujando a Dios». «¿Pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es?» Y la niña responde «Pues lo van a saber dentro de cinco minutos». Bueno, los que nos estamos preocupados de las políticas educativas, que deberían ser el eje de todas las políticas, tenemos que pensar más, tenemos que pensar más rápido y tenemos que pensar juntos. ¿Por qué? Por la complejidad de los problemas con que nos enfrentamos. Heráclito, un filósofo muy antiguo, dijo una frase sobre la que deberíamos meditar. Si no conoces lo inimaginable, no lo reconocerás cuando venga. De manera que si no estás preparado para lo impensable, no lo vas a reconocer. ¿Y dónde estamos? Pues desde el punto de vista educativo tenemos siempre un problema, que es que todo el mundo está en estado de alarma educativa porque nadie sabe muy bien qué es lo que tenemos que hacer en este momento. Yo dediqué cinco años a investigar para un libro que se llama «El bosque pedagógico», qué se está haciendo en el mundo, y el mundo está muy confuso educativamente. Y es muy confuso, pero tiene que actuar rápidamente, lo cual son dos asuntos contradictorios. Porque tenemos que decidir si debemos preparar para el mundo previsible o si debemos preparar para el mundo deseable. Si es para el mundo previsible, nos convertimos todos en conservadores. Si es solo para el mundo deseable, podemos desajustar a nuestros alumnos respecto de lo que van a hacer. De manera que tenemos que estar en un equilibrio un poco inestable. Hay dos visiones del futuro. Una que es el mundo buca y otra que es la singularidad. El mundo buca, que fue un modelo que empezó a estudiar el ejército americano, entre otras cosas porque financia una parte importantísima de las investigaciones sociológicas y psicológicas en Estados Unidos, y descubrió que estos sean los cuatro elementos que íbamos a tener en el futuro. La volatilidad, que es la rapidez en los cambios. La incertidumbre, que es que no sabemos muy bien los efectos que producen las cosas que hacemos. La complejidad, que es la interacción de muchísimas causas. Y, por último, la ambigüedad, que es la dificultad de comprender lo que está pasando. Esa es una de las visiones del futuro. La otra es la singularidad, que está lanzada sobre todo en Estados Unidos. En Europa lo llamamos transhumanismo. ¿Qué es lo que va a pasar con la confluencia de cuatro tecnologías muy disruptivas? Que son la nanotecnología, la ingeniería genética, la neurociencia y la inteligencia artificial. Y con eso lo que se nos estaba diciendo era que hacia el año 40, y ahora posiblemente se esté adelantando, iba a haber un cambio en la especie humana. Esto empezó a decirlo hace 20 años un tecnólogo de mucha categoría, Roy Curveil, y no nos lo tomamos en serio porque nos parecía que era muy fantasioso. Ahora Curveil es el jefe de investigación de Google y las cosas hay que tomárselas más en serio, por la cantidad de dinero que tienen y porque son gente realmente muy lista. De manera que parece que nos estamos acercando hacia unos cambios demasiado rotundos, demasiado radicales. Pero, ¿realmente es el mundo tan imprevisible como dicen? Bueno, pues hay dos cosas que hacen pensar que se pueden prever bastantes cosas. Una frase de Voltaire, que yo repito mucho, que es La historia no se repite nunca, los seres humanos se repiten siempre. Entonces, si nosotros vamos al resultado final, va a ser muy cambiante. Si retrocedemos a las causas que están prohibiendo eso, vemos que somos muy monótonos. Hace poco estaba viendo en la televisión dos documentales. Uno era las imágenes de la huida de una ciudad de Ucrania durante la guerra. Inmediatamente después pusieron unas imágenes de la gran espantra que fue la huida de Málaga durante la guerra civil española. Exteriormente las imágenes cambiaban. Iban vestidos de distinta manera, los equipajes eran diferentes, el fenómeno era el mismo. Exactamente igual. Las personas tenían el mismo miedo. Estaban queriendo buscar la solución. Estaban angustiadas. Eso era muy igual. El otro texto es de Roy Dalio. ¿Qué se tiene interés? Porque es un financiero. Un financiero que ha hecho una enorme fortuna comerciando con futuros. Eso que hacen los financieros. Y lo que decía que es, en nuestra vida vamos a ver cosas que no habíamos experimentado nunca. Pero cuando coges grandes periodos históricos, resulta que hay ciclos que se repiten con bastante facilidad. De manera que no estamos tan inerdes. Por ejemplo, siempre que ha habido una nueva tecnología, ha habido de repente un cese de unos empleos. Y se han producido otros empleos nuevos. Pero durante un espacio de tiempo, a los que ha acogido en medio, han sufrido unos enormes trastornos. Porque ya estaban desajustados. Ni podían estar trabajando en lo que habían aprendido, ni habían aprendido las nuevas tecnologías. De manera que tenemos, por ejemplo, un hueco que para nosotros es importante. ¿Qué hacemos con estos periodos de transición? Que además, teniendo en cuenta que las tecnologías van a cambiar con más rapidez que nunca, los periodos de transición se van a repetir incluso durante una misma vida. Van a tener... Una persona va a estar saliendo y entrando, si no lo preparamos bien, del campo laboral. Bueno, la mianopsia es una enfermedad que hace que no veamos la mitad del campo. Quien lo tiene, ve una mitad y no ve la otra mitad. Y yo creo que podemos tener esta enfermedad cuando intentamos ver el mundo que nos rodea. Porque hemos separado dos mundos. Uno es la mitad tecnológica del campo y otro es la mitad social del campo. Y esto es muy grave. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, nos parece que la inteligencia artificial la tenemos miedo, no sabemos lo que va a hacer. Es como si la inteligencia artificial fuera un ser autónomo que funcionara por su cuenta, que tuviera sus decisiones, que nos fuera a imponer esas soluciones. No, no, la inteligencia artificial es una máquina. Y por lo tanto, la máquina se la puede desconectar. Si hablamos de la inteligencia artificial como responsable de las cosas, estamos eludiendo la responsabilidad de la otra mitad, que es la gente que maneja los sistemas de inteligencia artificial. Y entonces, quitamos la responsabilidad de todo el mundo. La inteligencia artificial no hace nada. La inteligencia artificial hace lo que los seres humanos que utilizan la inteligencia artificial quieran que haga. Un ejemplo. La tecnología absolutamente maravillosa del GPT. GPT significa generative, efectivamente, produce muchas operaciones, pero lo interesante es la P, pre-training. Son sistemas que están entrenados previamente y que, por lo tanto, al entrenarlos, le estamos diciendo a la inteligencia lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Le estamos dando premios. Y lo puedo entrenar para una cosa o lo puedo entrenar para otra. Volvemos otra vez a la técnica pura. Efectivamente, tiene unos sistemas combinatorios potentísimos. Pero lo interesante es cómo dirijo yo esa inteligencia dándole premios para que repita una cosa o para que no la repita. Y, por lo tanto, ahí está el componente humano. De manera que tenemos que acostumbrarnos a mirar las dos cosas al tiempo. No hay inteligencia artificial. Hay sistema de inteligencia artificial más sistema humano. Y, por lo tanto, es esa totalidad la que tenemos que tener presente. ¿Por qué es para esa totalidad para la que tenemos que emplear? Para la que tenemos que educar. Lo que tenemos que educar no es personas que sepan utilizar los sistemas de inteligencia artificial, sino qué tipo de persona nos interesa que maneje la inteligencia artificial. De manera que, entonces, estamos creando un tipo especial de profesionales. Es aquellos profesionales que nos parecen que tienen que hacer las dos cosas. Saber manejar los sistemas y saber manejarlos de una manera que sea socialmente útil, socialmente importante, socialmente beneficiosa. Y ese es el tipo de profesional el que tenemos que educar. Ahora, vamos a ver, en la mitad tecnológica, ¿qué podemos prever? Bueno, podemos prever que a lo largo de la historia ha habido cuatro constantes que se van a mantener. La constante primera es que el aumento del consumo de energía ha sido continuo. Nuestros antepasados prehistóricos debían vivir con unas 3.000 calorías, unificando como calorías toda la energía que se consume, no solo la energía nutritiva. En vez de por julio, las estadísticas que yo tengo lo han traducido todo a calorías. consumieron unas 3.000 calorías, un americano medio en este momento consume unas 230.000 calorías. De manera que ahí ha habido un salto continuo que posiblemente va a continuar y que nos va a presentar un problema que es que no todas las personas del mundo pueden vivir consumiendo como los americanos. De manera que ahí alguien se va a quedar fuera del pastel. En segundo lugar, ha aumentado también, a lo largo de la historia, ha aumentado la letalidad de las armas. Esto es otra constante y seguramente seguirá haciendo. En tercer lugar, ha aumentado la cantidad de información disponible y la rapidez de difusión. Y en cuarto lugar, ha aumentado el tamaño de las ciudades. Esas son cuatro líneas que se van a mantener y, por lo tanto, las tenemos que tener presentes. Pero desde el punto de vista social, ahí ya empieza a haber más incertidumbres. En primer lugar, las sociedades han progresado éticamente, de manera que en todas las cosas que podemos medir hemos mejorado. La longevidad, el respeto a los derechos, la igualdad a pesar de las enormes dificultades que hay, el nivel de vida, el nivel educativo. De manera que todas esas cosas han mejorado. Pero, sin embargo, se producen periódicamente colapsos absolutamente terribles. Yo estudié en Biografía de la Inhumanidad los colapsos que ha habido durante el siglo XX. Dos guerras mundiales, una serie de genocidios que empiezan con el genocidio de Armenio y terminan con los de la Yugoslavia, con muchos por medio. Al menos dos grandes hambrunas producidas o provocadas políticamente, la de Ucrania y la de China, con más de 50 millones de muertos de hambre. Se siguen repitiendo técnicas bélicas y vengativas terribles como la violación masiva de mujeres. Se ha seguido repitiendo durante el siglo XX. De manera que tenemos un progreso ético con enormes intermitencias que debemos conocer cómo se producen para ver si podemos evitar que se vuelvan a producir. En segundo lugar, que tenemos que reconocer que eso ha sido una constante inhumanidad, el poder tiende siempre a expandirse. El poder nunca tiene sistemas de frenado. El freno tiene que venir de fuera. Y, por lo tanto, lo que debemos hacer es darnos cuenta de que tiene que haber un poder compensatorio en la sociedad. porque, si no, no es por maldad de los políticos, es porque la estructura del poder produce siempre sesgos perceptivos emocionales que hacen que quien está en el poder pierda la perspectiva. Está en otra línea, está en otra división. Y, por lo tanto, si no tenemos alrededor bien educado el contrapoder que es la sociedad civil, todo poder tiende a expandirse y a exagerar su poder. Todos habréis oído una frase muy famosa de Loracton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Loracton era un político católico practicante y, cuando se estaba refiriendo a ese poder, se estaba refiriendo al poder de los papas, no al poder en general, porque, incluso, el poder de los papas decía cuando alguien llega a un puesto de poder cambia su perspectiva. Y, como eso es un automatismo perverso, tenemos que conocerlo, tienen que conocerlo los políticos y tienen que conocerlo la sociedad civil. La posibilidad de que el mundo sea más igualitario o más desigual. Cuando aparecieron las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, los primeros hackers, que eran los locos de la informática, que estaban, sobre todo, en el MIT y en otro paro, en la carne y melo, ni poco más, estaban absolutamente convencidos de que las nuevas tecnologías iban, por fin, a producir la igualdad mundial. ahora sí que vamos a llegar a la democratización del conocimiento. No se ha producido así, al contrario, ha producido una concentración del poder absolutamente inimaginable. De manera que no sabemos hacia dónde va a ir. Las tecnologías de la singularidad que les decía al principio pueden producir una brecha social tremenda. quien tenga posibilidad de acceso a esas tecnologías va casi a ser inmortal, que es lo que están diciendo los gurús de la singularidad y los que no, pues no sé dónde se van a quedar. Desde el punto de vista del trabajo, un ejemplo de lo que puede ser el nuevo trabajo, Amazon. Amazon es una empresa híbrida que le debíamos tomar como ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una parte tecnológicamente muy sofisticada y al final el paquete te lo lleva un Raiden en bicicleta. Y dice, bueno, pues es una empresa absolutamente bicéfala. ¿Qué es? ¿Una empresa de alta tecnología o es una empresa de empleo de baja calidad masivo? Pues son las dos cosas. Y eso, si no sabemos manejar el asunto, pues es posible que sea una parte importante de donde vamos. Va a haber un mundo enormemente desigual. Por último, la posibilidad de un mundo más democrático o más autoritario. Pues yo sigo con muchísima preocupación lo que he llamado el triunfo de Skinner. Skinner fue el gran patriarca de la psicología conductista que fue absolutamente una teoría psicológica absolutamente dictatorial en las facultades durante cerca de 20 años que se caracteriza por un principio muy sencillo. Quien tiene la posibilidad de dar premios o de dar castigos determina el comportamiento de las personas. Entonces, dijimos, no, eso funciona con las palomas que era con lo que trabajaba Skinner pero no con las personas. No, no. Están verdaderamente imponiéndose por las nuevas tecnologías. Mirad, ha habido un pequeño cambio en la tecnología del móvil que no se le dio mucha importancia porque pareció que era un truco de marketing. Lo hizo la que fue presidenta de Facebook, una mujer inteligentísima, que era introducir los likes. Introducir los likes ha producido una sumisión generalizada en los usuarios del móvil porque todo el mundo está buscando ese pequeñito premio. Bueno, pero eso es Skinner puro y duro. Lo que hacía Skinner con las palomas era dar esos unos pequeñitos premios. Lo que hace la tecnología con los usuarios es dar unos pequeñitos premios y todos mato por un like. bueno, pues eso es grave pero es más grave todavía que la propuesta ideológica que van a tener que aguantar nuestros alumnos porque está muy bien organizada, está tecnológicamente muy bien fundamentada y son gente muy lista, es la propuesta política que está haciendo China. el problema de China no es que sea una gran potencia tecnológica, que sea una gran potencia económica, es que quiere ser una gran potencia ideológica y nos está presentando un problema muy bien estructurado que es decir, el mundo occidental al pensar en su democracia se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha puesto como principal valor la libertad y la libertad no vale para gran cosa porque se puede usar mal. Nosotros siguiendo la tradición confuciana no hemos puesto la libertad como principal valor, hemos puesto la armonía o hemos puesto la justicia y que bueno, elijan ustedes, no es eso lo que queríamos conseguir. Bueno, si lo conseguimos da igual como lo consigamos. ¿Cómo lo están intentando conseguir? Mediante todo un sistema de crédito social que es que cada persona va a tener su ficha como un cuadro de puntos donde le van a poner puntos si ha hecho cosas buenas y le van a quitar puntos si ha hecho cosas malas y que al final cuando se vaya a solicitar algún servicio estatal lo que se va a pensar es espere que voy a ver su carnet de puntos. No, usted no tiene derecho a nada. ¿Por qué? Porque no ha sido un buen ciudadano. Entonces es conseguir o intentar conseguir mediante este sistema de premios y castigos que la gente sea buenos ciudadanos aunque no sean libres. Bueno, han sido libres igual que nosotros somos libres con una libertad de supermercado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la impresión cuando entramos en un supermercado de que somos libres porque podemos elegir muchos productos. Ya, pero dentro del supermercado. de manera que es, digamos, una libertad vigila. Bueno, ¿y con esto qué hacemos? Pues, primero, que necesitamos integrar las dos mitades del campo y que, cuando hablamos de tecnologías autónomas, no son autónomas. Es también una libertad de supermercado. Las máquinas hacen, son autónomas dentro del marco que les hemos marcado nosotros. De manera que no olvidemos, pues, una cosa que yo le voy a decir a Tim Harris que ha estado por todos, ha sido tecnólogo de todas las grandes compañías, no os olvidéis que detrás de cada pantalla hay mil personas muy inteligentes intentando que tú hagas con la pantalla lo que ellos quieren que haga. de manera que vamos a acostumbrarnos a ver todo el complejo tecnología, usuarios, como si fuera una única totalidad, vamos a pegar las dos mitades y entonces vamos a ver en cada una de las nuevas tecnologías para qué se está utilizando. Hasta ahora, por ejemplo, todos los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando o para aumentar la automatización o para aumentar el control. no necesitamos ir a otra cosa, necesitamos ir a ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ampliar las posibilidades, no para sustituir posibilidades. No, no, no queremos que nadie nos sustituya, queremos que se amplíen las posibilidades de actuar y por lo tanto tenemos que empezar a ver cómo conseguimos que las tecnologías nos amplíen en vez de que nos limiten. eso es lo que yo estoy intentando hacer mediante el proyecto Centauro es necesitamos pensar cómo unimos en nuestros alumnos esas dos capacidades. La capacidad es de que son ellos los que usan la tecnología pero las tecnologías amplían nuestras capacidades de una manera verdaderamente sorprendente. Y entonces vamos a ver voy a ir un poquito atrás cuando estamos educando ¿cuáles son los objetivos de la educación? Pues son tres los de siempre tenemos que desarrollar el talento de nuestros alumnos para todo en segundo lugar tenemos que preparar para el mundo del trabajo y en tercer lugar tenemos que formar buenos ciudadanos y las tres cosas al tiempo y si quitamos alguna de esas patas pues estaremos cojos la educación estará coja ¿y todo eso para qué? Bueno pues para lo que queremos todos vamos a ver si les preparamos para que tengan más posibilidades de ser felices colaborando también a la felicidad pública que era el gran objetivo de la ilustración tenemos que fomentar la pública felicidad que es abrir el campo de juego para que todos puedan después desarrollar su proyecto propio con las mejores chances posibles. ¿y esto cómo lo hacemos? Ah, pues sí podemos hacerlo porque hay una cosa que estamos absolutamente seguro que el futuro nos va a presentar de manera que esto sí lo podemos prever y sí lo podemos prever completamente. Aprovecho para felicitar a lo que está haciendo Técnica aparte de dar las gracias a Jorge Areva lo que me permite desde hace muchos años seguir sus progresos porque haber organizado unos nodos de vigilancia que es que tenemos que estar alerta es que tenemos que saber más es que tenemos que estar al tanto de muchas cosas ¿eso cómo se hace? Pues después si yo quisiera ver si yo quisiera percibir todo lo que en este momento toda la cantidad de radiaciones que en este momento están atravesando esta sala ¿qué haría? Desplegar muchas antenas de frecuencia distinta ¿por qué? Porque así me voy a dar más cuenta de lo que está aquí yo de la enorme cantidad de radiación que hay por aquí solo percibo muy poquitas pues la luz visible el rango acústico y el rango visible y poco más de lo demás no si yo despliego muchas antenas y eso es lo que tenemos que hacer nosotros tener equipos de antenas desplegadas para ver los cambios a ver a ver qué a ver qué ha pasado a ver qué ha cambiado a ver cómo podemos distinguir lo lo importante de lo trivial bueno pues eso es una de las cosas que tenemos que hacer pero ¿con qué se van a encontrar inevitablemente nuestros alumnos? Bueno pues con problemas y problemas a todos los niveles problemas en la vida personal problemas en las relaciones en el trabajo en la política bueno pues ahí tenemos ya todos un objetivo pedagógico y didáctico muy claro ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues ayudar a resolver problemas enseñar a resolver problemas y eso que ahora queríamos que era que cada problema tenía su metodología especial ahora vemos que no que hay una metodología general que podemos transmitir a nuestros alumnos que vamos a ver si conseguimos de entrada que seas capaz de resolver problemas eso es lo que yo llamo la inteligencia resuelta porque la palabra resuelta me parece maravillosa porque significa que anda con resolución es decir con garbo con energía y que lo hace resolviendo problemas de manera que lo que tenemos que que fortalecer nuestros alumnos es la inteligencia resuelta y luego una cosa que en castellano a mí me hace gracia en castellano hay un tipo de persona que por lo menos no sé si en el País Bajo también se usa en Madrid se usa mucho porque hay incluso anuncios elmanitas elmanitas ¿qué es? pues una persona que tiene habilidad para resolver cualquier problema práctico no es que sea fontanero no es que sea electricista no es que tú le le pones un problema bueno y él se las arregla yo he tenido la suerte de tener trabajando conmigo dos manitas y son absolutamente maravillosos por la cantidad de cosas que hacía había uno que cuando le preguntaba una cosa me decía alguna solución tendrá y al cabo de dos días venía ya la he encontrado bueno ¿qué tenía esta persona? que por cierto no había pasado la enseñanza primaria había sido una especie de esos talentos espontáneos bueno pues tenía dos cosas que si conseguimos afinarlas deberíamos introducirla dentro de todos nuestros sistemas educativos la primera que todo lo que sabemos acerca de resolución de problemas o de creatividad porque al fin y al cabo resolver problemas es un tipo de creatividad todos los creadores tienen que resolver problemas ¿cuál es la diferencia? que o que resuelven problemas nuevos o que resuelven problemas viejos de formas nuevas pero la creatividad es siempre la solución de problemas de manera que es una categoría más amplia bueno pues lo que sabemos es que es una actitud personal de manera que hay personas resueltas y después un conjunto de habilidades que tienen que saber pero a mí me interesa mucho lo de es que tendríamos que en nuestros alumnos que ayudar a formar personas resueltas es decir cuando las personas tienen un problema hay dos posturas es una postura activa voy a ver si lo resuelvo y es una postura pasiva voy a ver qué hago para no tener que enfrentarme ¿por qué? porque me da miedo porque me da pereza porque el cambio siempre produce angustia de manera que lo que necesitamos es ver cómo podemos a través de nuestros planes de estudio ayudar también a formar personas resueltas personas dirigidas a la acción personas dirigidas a la solución no dirigidas a la queja que es la contraactitud no la quejarse no vale para nada ¿por qué? porque quejarse no es reconocer un problema un problema un problema se reconoce cuando a esa queja le doy el formato cognitivo suficiente para decir estoy buscando una solución y si no lo formulo así me quedo en la queja y la queja es un tipo de pasividad yo me quedo aquí me quedo aquí con lo cual se produce un algo que estamos viendo en muchísimos de nuestros jóvenes y que estudió un gran psicólogo Martin Seligman que es un sentimiento de impotencia aprendida que es si yo tengo la conciencia de que no puedo hacer nada y claro esos son procesos de profecías que se cumplen cuando tenemos un alumno que dice yo no puedo hacer nada o yo no sé resolver esto seguro que no lo va a resolver de manera que lo que tenemos que hacer es invertir el ciclo lo que tenemos que hacer es que en vez de conseguir que muchos de nuestros alumnos salgan del proceso educativo con una conciencia clara de para qué nos sirven no tenemos que hacer el contrario tenemos que hacer que salgan con la conciencia clara de aquellas cosas para las que sí sirven y eso cuáles son los rasgos de una personalidad resulta que es activo la pasividad nunca resuelve los problemas la pasividad estabiliza los problemas cronifica los problemas la pasividad educativa en España clarísimo no hemos tenido un plan educativo no hemos conseguido tener un pacto educativo por qué por pasividad y seguimos quejándonos de lo mismo de lo que nos quejábamos hace 40 años bueno no hemos podido no hemos podido resolverlos no cronificamos los problemas por qué en tres siglos no se han resuelto los problemas de nacionalismos por pasividad por pasividad porque Dios ha dicho vamos a ver qué es lo que tenemos pues tenemos un problema yo no tengo un enemigo porque cuando se plantea la dialéctica amigo y enemigo de lo que se trata es a ver si te a ver si te hago desaparecer no no es decir mira tú y yo tenemos un problema vamos a ver si lo resolvemos no quiero que desaparezcas no quiero que resolvamos el problema de manera que la actividad creadora es una postura precisamente de buscar soluciones de ir hacia la realidad no de esperar que la realidad se me imponga en segundo lugar un sentimiento de eficacia tenemos que hacer que nuestros alumnos se den cuenta de las de las ventajas de las cualidades de las potencialidades que tienen que tengan valentía porque porque la cobardía es mala para todas las cosas y la cobardía nos impide todos los tenemos que pensarnos en nuestra vida personal la cantidad de problemas que no hemos resuelto porque no hemos porque no nos hemos atrevido a resolverlos la resistencia que es el esfuerzo es que buscar las soluciones es muy complicado y hay que tener la tenacidad para hacerlo learnability eso sí que tenemos que buscarlo porque es lo que en este momento están buscando todas las empresas la formación que damos es obsoleta enseguida pasa enseguida lo que necesitamos es que nuestros alumnos o nuestros empleados tengan el deseo de aprender y la capacidad de aprender con mucha rapidez y eso es un entrenamiento es un entrenamiento que tenemos que convencer a nuestros alumnos de que van a tener que seguir aprendiendo durante toda la vida y por último la cooperación porque los problemas no se desarrollan juntos yo pongo no se desarrollan no se resuelven aislados por la complejidad que tienen a mí me gusta poner de ejemplo el Boeing 747 tiene 3 millones de piezas ensamblar 3 millones de piezas es muy complicado pero el Boeing vuela entonces si nosotros podemos aprendemos a ensamblar muchas piezas humanas vamos a resolver mejor los problemas bueno y cuáles son las habilidades necesarias pero es que son de libro es que son estas y en cada uno de estos puntos podemos entrenar a nuestros alumnos hay que identificar bien los problemas porque si nos si nos equivocamos en la identificación vamos a resolver o problemas que no existen o los vamos a resolver mal había en el siglo a finales del XIX hubo en Londres una plaga que era lo que se llamaba la locura de la ginebra es que todo el mundo se emborrachaba con ginebra pero se emborrachaba todo el mundo y cuando se intentó quitar esa esa locura con planes anti alcoholismo no funcionaba ¿por qué? porque eso estaba producido por una cosa anterior que eran las condiciones míseras de vida que llevaba todo el proletario que la única solución que encontraban era emborracharse no, no el problema estaba el problema estaba en las condiciones de vida no en que bebieran yo que he tratado mucho con fundaciones contra la drogadicción siempre he dicho lo mismo las drogas no son un problema las drogas son una mala solución a un problema y por lo tanto tenemos que buscar cuál es el problema segundo buscar soluciones si buscar soluciones significa poder ver qué soluciones hay estar muy atento a las posibilidades y saber elegir cuál de ellas es mejor y luego una tercera cosa ponerlas en práctica no vale con buscar buenas soluciones sino hay que ver si se pueden poner en práctica y cómo ponerlas en práctica Fukuyama que es muy listo y que ha trabajado en Stanford dice nosotros estamos educando políticos que saben analizar muy bien la situación pero no saben cómo resolver el problema ¿por qué tengo yo tanta admiración por técnica? porque tenéis un talento práctico absolutamente colosal no es que tengáis buenas ideas es que la ponéis en práctica y eso es realmente el criterio de evaluación para cualquier tipo de política pedagógica bueno pues ya con esto termino esta frase de a mí me parece realmente muy clarificadora nosotros no vamos a poder resolver los problemas de nuestros alumnos porque no sabemos cuáles son lo que sí podemos es poner en movimiento las fuerzas intelectuales afectivas sociales políticas y dejarlas que ellos ya se encargaran de resolver los problemas pues esto era todo que tenía que decirles muchas gracias aplausos 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 aplausos